bienvenidos a la comunidad de transe money vaya día que hemos tenido hoy mi nombre es tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio bitcoin comparto mis tres en mercados apalancados y repasamos las tres noticias importantes del día de hoy que pueden afectar los mercados cripto muy bien vamos a empezar primero con lo que ha pasado en las últimas horas que ha sido espectacular hemos tenido un rebote del precio de bitcoin en menos de 24 horas de un 5% y con volumen o sea fuerte e interesante aparte de ello lo espectacular que hemos tenido es las noticias de la reserva federal con las proyecciones económicas además tenemos que que al fundador de ftx lo han detenido en bahamas asan backman y que los cargos que tiene son muy serios y según dicen las noticias lo van a extraditar a eeuu para juzgarlo ahí que ha colapsado el uno de los exchanges más importantes de cripto mundiales y aparte de eso tenemos bailan que hay rumores que dicen que no tiene suficiente colateral aparte de eso también hay rumores parece confirmados que han bloqueado los withdraw de usdc y hay yo de personalmente me quedaba algo de monero y lo he ido a sacar y me lo han retrasado no me lo han dejado sacar inmediatamente así que con todo ello que yo no sé cómo se puede interpretar como noticias positivas supongo que habrá sido las noticias o sea las declaraciones de la reserva federal que habrán hecho subir los mercados internacionales y habrán hecho subir al precio de cripto pero vamos que en cripto yo no lo veo tan alcista pero bueno aquí las opiniones no importan lo que importa es el precio total que es lo que tenemos yo lo que veo es un canal alcista y por cierto el trade de ayer yo creía que íbamos a tener lo más probable una caída y puse un short y no pasó por lo tanto he perdido este trade y ya sabes que yo soy transparente en eso porque yo estoy en mi viaje de aprender a forrarme con mercados apalancados y haciendo trading pero ayer perdí 105 dólares hoy perdón hoy he perdido 55 105 dólares y lo he puesto en el grupo de transmisión y cuando gano gano cuando pierdo pierdo y todo lo pongo en el grupo porque este es mi viaje y es el viaje real porque porque aquí en trance money somos traders que hacemos trades y entonces aquí mostramos los trades total por cierto que si queréis ir al grupo de telegram ya sabéis que sólo tenéis que ir aquí a la descripción del vídeo y tenéis el link del telegram porque hay muchos grupos falsos así que el link oficial está aquí también si quieres hacer trading en bybit o si queréis guardar vuestra cripto de vainas en la ledger también tenéis aquí un link para comprar ledgers y el link de vainas bueno yo ahora mismo no no me arriesgaría a tenerlo en vainas tener tenerlo en vainas que quiere decir no tener mucho capital en vainas yo de hecho yo que no voy a hacer ninguna recomendación yo lo que he hecho es poner prácticamente todo mi cripto en hardware wallet y dejar un poco en bybit para ir haciendo trading vale cada uno que haga lo que quiera yo eso es lo que he hecho muy bien entonces además tengo ahora mismo un short que lo he metido a 1400 correcto no es lo que he hecho y es lo que hay y yo voy a seguir aquí hasta que encuentre la fórmula de ganar dinero como mínimo 100 dólares al día hay que yo tengo yo quiero encontrar de hecho algo que realmente me permita sacar las emociones y sea un indicador matemático o con machine learning con inteligencia artificial lo que sea pero que yo no pueda meter las emociones y que saque las estadísticas de con esta estrategia en 30 días me sale positivo o negativo y si no me sale positivo cambiar estrategia hasta que encuentre una que me funcione que la del mes pasado me funcionó pero vamos a ver cómo acaba este mes que estamos al día 13 vale entonces con todo hecho esto dicho este trade no salió bien que es lo que vamos a hacer y ahora para el siguiente lo que veo es eso que tenemos una tendencia alcista con todas las noticias negativas de el precio de bitcoin pero que además vaya hombre he cambiado esto espero que además tenemos todas las noticias negativas de la parte de 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 cripto entonces puede ser que por navidades de alguna manera vayan a manipular el precio para que suba de alguna manera no lo sé yo lo digo que sé es que a ver si encuentro lo que quiero encontrar por si no me voy a extraer aquí banco yo voy a seguir haciendo trading porque yo creo que va a haber un momento en que tengamos una corrección del precio porque no me parece un poco extraño que uno de los exchanges más importantes de cripto haya colapsado que hayan rumores de vainas que cuando hay rumores vamos a ver qué es lo que ocurre yo no quiero no no creo que colapse vainas ni mucho menos pero que congelen cuentas por un tiempo que hay algún tipo de cosa rara eso sí que podría darse y el simplemente hecho del rumor ya hace que mucha gente saque suscripto de del exchange y que pueda pasar como celsius o luna no como celsius o luna pero que haya algún simplemente del miedo de la gente pues que se haga real aunque sea mentira que sí que tenga los el colateral así que bueno yo de momento siento que prefiero estar bajista especialmente ahora que me voy a ir a dormir prefiero estar bajista calcista porque que porque creo que sí que hemos tocado los 18 pero que como mínimo vamos a hacer un rebote otra vez a la baja del canal yo creo a no ser que los mercados tradicionales se vuelvan locos y tenga una subida fuerte que de hecho ya la han tenido los americanos el nasdaq ha tenido una subida de un 3 por ciento no encontró la noticia de la reserva federal ponérmelo abajo en los comentarios del youtube o en el grupo de telegram si sabes lo que ha dicho la reserva federal y de momento esta es mi situación y de hecho si nos vamos al mapa de liquidaciones que me lo tengo que tomar con pinzas ya lo sé pues el que el precio tenga la corrección está y vaya bajando con oscilaciones y puede ser que vuelva a subir hasta los 18 18 100 así que yo de momento sigo bajista ya sé que todo el mundo está alcista pero yo es que no lo veo yo es que no veo o sea yo prefiero estar bajista y de hecho le voy a poner los 18 ahora un momento cuánto llevo de tiempo de vídeo porque ahora estoy un poco emocional porque otras cosas que quería comentar es que fijaos el picotazo que ha salido del rsi o sea es que vaya picotazo que ha pegado aquí el precio bitcoin cuando hemos tenido la noticia negativa de vainas o sea es que es como mínimo un poco sospechoso no en horario también ya está corrigiendo pero vaya hostia que ha pegado un ochenta y pico por ciento de rsi 30 minutos también se ha salido fuera de casi de escala 86 total no lo sé yo creo que el precio va a hacer una corrección como mínimo a los 17 100 entonces yo creo que va a ser mi apuesta no sé si lo ve si le voy a poner el profit a los 17 perdón a los 17 de esta posición que sería un 45 por ciento 45 dólares para confirmar le voy a poner ahí el tec profit vale entonces lo otro que voy a hacer es ya sé que voy a la contraria que todo el mundo pero yo tengo la sensación de poner aquí un short en los 18 otra vez por si ahora hace una corrección y vuelve a intentar los 18 18 100 18 200 que desde los 18 18 18 100 hasta los 18 200 vamos a poner que va a subir sería 1.4 por ciento a 10x es un 10% entonces yo creo que sí que lo voy a meter aquí otro short a los 18 más o menos 18 a los 18 con stop loss le voy a poner a 2 vamos a ver si veo por aquí algún algún indicador alguna resistencia que me pueda apoyar si me voy a ver qué tenemos por aquí 250 máximo 280 cuánto me saldría de 280 bueno voy a poner desde aquí el stop loss 18 18 280 cuánto sería eso ok 1.24 vale 1.24 me parece bien puede llegar a subir más en el primer intento podría ser pero yo de momento lo voy a dejar ahí que sería eso es otra cosa que estoy interiorizando cuando ponemos un stop loss y un take profit eso es lo que va a pasar o sea esa posibilidad existe de que ven de que pierda vaya me he movido un 12 por ciento que serían 12 dólares que tampoco es nada en total lo que yo quiero es que me salga positivo a final de mes eso es lo que quiero de todos los tres que he hecho que al final me salgan positivos dejadme abajo en los comentarios vosotros cómo sacáis vuestra media mensual o semanal o cómo lo hacéis vosotros para definir si estáis contento lo hacéis por cada trade que hacéis o una media mensual cada dos semanas cada tres meses lo que sea dejadme abajo en los comentarios o en el grupo de telegram si queréis entonces y este seguiríamos con el take profit a los 17 100 vale ese es el short que quiero tomar otra vez ya sé que voy a la contra de todo el mundo bien o mal no lo sé es lo que siento que tengo que hacer y como es mi dinero pues hago eso 18 056 entry un short el take profit lo voy a poner a 17 106 y el stop loss 18 280 vale esa va a ser mi estrategia de hoy que esa la voy a añadir al short que tengo ahora mismo y eso es lo que quiero comentar porque de hecho este short no tengo stop loss y es muy probable que me aguante hasta los 18 200 probablemente donde tengo el liquidation price pues no me llegaría a los 18 138 pero como le voy a meter otro short me lo va a promediar y seguramente los 18 183 me suban a los 18 280 o incluso más por lo tanto eso lo tengo que considerar ahora que le voy a meter otro short a dos mil son 100 ah perdón que estoy a 20x eh cuidado está pensando a 10x vamos a ver dejo 10x o 20x si pongo 20x esto sería un 24% de pérdidas eh 24 dólares vale aceptable mejor pero no pasa nada lo acepto entonces pongo aquí el open short entonces aquí el take profit se me va a quedar este mismo los 17 si no me equivoco los dejaré aquí los 17 vale lo voy a dejar tal cual no le voy a poner el stop loss si el stop loss si que lo voy a poner lo voy a poner a los 18 280 stop loss vale que sería 31 dólares entonces voy a hacer eso 18 280 vale lo que pasa es que tengo que hacer el promedio con esta de aquí pero bueno más o menos sería esa cantidad de esta de estos 102 dólares así que voy a abrir este long este short perdón es jugando a que si el precio tiene un rebote eh entro en short para ir a buscar esto bueno puede ser aquí o así eh y en caso de que tenga un rebote al alza y esté equivocado me saltará el stop loss a 2.80 a 18 2.80 vale yo creo que eso es lo que voy a hacer a ver si dejadme que mire un momento se está después de este picotazo ahí es donde voy ahí es donde voy y bueno dejadme abajo en los comentarios vosotros que estrategias seguís eh y como manejáis las emociones tanto positivas como negativas positivas quiero decir como euphoria cuando sale un buen trade como cuando por ejemplo hice el trade de en short de FTX que gané 400 dólares con 100 dólares en 10 segundos y no volverte loco y y y perder tus reglas y también cuando tenéis un mal trade como lo hacéis para manejar las emociones manteneros neutros y seguir haciendo trading vale pues bueno esta es la situación tengo puesto ya un momento como es que no lo tengo aquí pum 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 dejarme un momento que lo mire 100 es que no me he doy el trade casi se me pasa es que con el vídeo y todo el follón pues venga open short pam activo y está esperando vale ahora ya si que lo tengo metido perfecto pues lo dejamos así eh lo voy a poner ahora en el grupo de telegram cuáles son mis trades vamos a ver que es lo que la gente opina eh y que es lo que le ocurre a Sam Backman el fundador FTX si lo meten en la prisión o no o que es lo que va a pasar y que es lo que ocurre en los las próximas horas o los próximos días con Binance porque es que esto es espectacular si algo pasa en Binance mucho cuidado porque va a ser un un terremoto para el mercado cripto así que por eso simplemente por esa pequeña probabilidad yo quiero estar en short por si se da la casualidad de que pase algo pues imaginaos el 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 tremendo beneficio que te puedes llevar si estás en short que puede rebotar a la alza si ya lo sabemos ahí ahí tengo mis top loss con las pérdidas que asumo así que bueno pues mucha suerte a todos con vuestros trades salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos Gracias.